Producciones Luz al Mundo presenta A nuestro hermano Rudy Solís en su segundo volumen, el gozo está en mi corazón En esta oportunidad entonaré, ayúdame Dios mío Dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio En las tripulaciones No es tan fácil continuar, en la prueba o en dolor No hay cantar cuando hay tristeza, solo hay ganas de llorar No es tan fácil continuar, en la prueba o en dolor No hay cantar en cuanto hay tristeza, solo hay ganas de llorar Ayúdame Dios mío, ayúdame a seguir Quiero estar contigo y quiero ser feliz Ayúdame Dios mío, ayúdame hasta el fin Qué hermoso es cantar cuando en mí reina la paz En el tiempo de bonanza no hay por qué llorar No hay por qué llorar Ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío y fortaleza, no hay por qué llorar Dios mío, ayúdame a seguir, yo quiero estar contigo y quiero ser feliz, ayúdame Dios mío, ayúdame hasta el fin, ayúdame hasta el fin, ayúdame hasta el fin. Gracias por ver el video.